un nuevo vídeo de porque las leyes en esta ocasión vamos a conseguir a giratina totalmente gratis para ello nos vamos aventura aquí vemos a giratina y nos vamos a ir pasando todos sus voz el primero está en el nivel 5 vamos a configurar el equipo voy a poner mi equipo más fuerte y vamos a ir a pasarnos este primer voz que está en el nivel 5 es Rayquaza el primer voz como veis llevo a Charizard X, a Venusur y a Golem vamos a acabar ahí con él acabamos con él y vamos a acabar con Magnezone con Golem de paso así sigo haciendo las aventuras que como veis esta es la sexta de 10 de las recompensas diarias el siguiente voz está en el nivel 10 y es Dragonite vamos a dejar el mismo equipo y vamos a ir a por él vamos a ir a machacarlo hablando coloquialmente voy a dormir a uno de los dragones porque si no me pueden crujir fácilmente aquí a Megacharizar y no me interesa voy a intentar que Rayquaza duerma y me lo cargo con Charizard X y con Venusur acabamos con ese electrodo como veis no había conseguido las tres estrellas ahora sí he buscado un planteamiento diferente el siguiente voz está en el nivel 15 es Magnezone y vamos a ir a por él con el mismo equipo prácticamente aunque veis que lo que recomiendan es roca tierra y agua voy a dejar este equipo es el mejor equipo que tengo si llevamos más o menos un buen equipo de igual algunas veces más o menos el tipo ahí voy a dormir a ese Charmeleon voy a usar la habilidad de vuelo de Megacharizar y ahora con el desenrollar de golem acabamos con ese Charizard molesto voy a usar la habilidad grande de Venusur lo oscuro he perdido a golem pero aún así tengo dos pokémon para poder afrontar esto dormimos a ese Magnezone hacemos de nuevo la habilidad grande de Charizard y como veis aún perdiendo a golem sacamos las tres estrellas y como veis no había conseguido esa estrella ahora sí vamos a ver si desde el nivel 15 hasta el... parece que no hay más lo que es voz así que vamos a ir directamente a intentar conseguir a Giratina veis que mi poder es inferior al que recomienda pero vamos a intentarlo son todos tipo dragón vamos a hacer exactamente eso es lo que queríamos sabía que se iba a tirar al cuello a por Charizard X vamos a la fase 2 hay un dragón de menos ahí le damos ahora sí nos ha dado ahí ya ahora nos queda solo Tiriantrum estamos en la fase 2 de 3 ahí lo matamos con la garra dragón ahora vamos a usar la habilidad grande de Venusur nos queda ya solamente uno como veis hemos acabado con los demás vamos a usar la curación por usarla y veis sin el poder recomendado vale hemos conseguido pasarnos esta fase y podremos capturar un nuevo monstruo en el Monster Río en el Monster Meal perdón será accesible en el área avanzada vale le damos Go On y ahora podremos recoger nuestras recompensas entre ellas será el Gran Giratina vale aquí lo tenemos Giratina lo hemos obtenido recordemos Pokémon Dragón Fantasma y solo nos quedaría una estrella que la podríamos sacar para obtener los beneficios bien vamos a ver a nuestro monstruo nuestro recién obtenido Giratina aquí lo tenemos los atributos PAttack SPAttack vamos a ver como nos va SPAttack 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 pues como veis hemos tenido la suerte de que es perfecto ahora es cuestión de irlo entrenando hemos tenido de que la suerte que es perfecto de que nos quita PAttack y nos da SPAttack y como vemos en las skills he tenido la suerte de que es perfecto aquí lo vemos causa en todos sus ataques SPAttack y como vemos los atributos nos está quitando PAttack que no lo queremos para nada o sea ataque físico y nos está dando el especial que si es el que queremos pues bien he tenido la suerte de que este giratina es perfecto he tenido esa suerte espero que vosotros tengáis la misma suerte y esta es la forma de conseguir gratis giratina ahora solo hay que irlo entrenando subirlo de nivel y por supuesto ponerlo en vuestro equipo bien hasta aquí el vídeo de hoy nos vemos en el próximo vídeo